Estamos a las afuera del Estadio Nacional, donde el día de hoy Alianza Lima enfrentará a Colo Colo por una fecha más de la Copa Libertadores. Alianza tendrá que derribar esa mala racha de hace 10 años que no ganan Copa Libertadores y el día de hoy tiene una gran oportunidad con Colo Colo. Pero, pero siempre, a ver, la Copa Libertadores trae un montón de cosas. Ya hay hinchas del equipo rival aquí en el Estadio Nacional para ver el partido. Vamos a preguntarle si tienen entradas, si ya consideran sus boletos para poder estar el día de hoy en el partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hinchas de Colo Colo. Colo Colino de corazón, de toda la vida. ¿De cuándo están aquí en Lima? ¿Cuándo han llegado? Yo llegué hoy día, él llegó ayer. Yo llegué ayer en la tarde. ¿Por avión no han venido o venido por tierra? Por tierra yo y avión hasta Rica y tierra de Tangna hasta Lima. O sea, si eres hincha férrimo de Colo Colo. De corazón, de toda la vida. A ver, cuéntanos un poquito más de la ruta que has tomado para poder llegar aquí para ver a Colo Colo. De Santiago hasta Rica en avión. Crucé a Tangna y de Tangna en bus hasta aquí, hasta aquí, hasta Lima. 20 horas de viaje aguante por Colo Colo toda la vida usted sabe. ¿Primera vez en Lima o ya has estado otra vez acá? En Lima primera vez. Había venido a Perú a ver a Colo Colo, pero en Lima primera vez. Había venido a Arequipa anteriormente a ver a Colo Colo. Correcto. Entonces ya, para meternos de lleno a lo que va a ser el partido de hoy, Colo Colo viene de perder con River, no en Copa Libertadores. Pero es un partido extraño porque el primer gol de River viene a partir de una falta que no le cobra a un jugador de Colo Colo. El segundo gol le hace un golazo y al final el partido de Colo Colo lo puede descontar. ¿Cuál es la expectativa del día de hoy para el partido? Bueno, queremos hacer un buen partido, un buen planteamiento. Igual como lo hicimos allá en Chile, le jugamos muy bien a Alianza. Porque tenemos una hermandad nosotros con ellos, pero en la cancha somos rivales. Así que esperamos ganar y que sea un lindo espectáculo. Ahora, no sé si tú sabes, pero Alianza tiene una racha muy negativa en Copa Libertadores desde el año 2012 que no puede ganar un partido. Ya son 26 partidos, 27 partidos que Alianza no sabe lo que es la victoria en la Copa Libertadores. ¿Eso puede jugar a favor de Colo Colo o crees que el hincha, o mejor dicho, el jugador de Langiazul va a salir motivado para romper esa mala racha? No, va a ser al contrario. Ellos van a tener la motivación de poder ganar, de romper esa racha contra un equipo como Colo Colo. Va a ser una buena instancia para romper esa racha. Al contrario, Copa Libertadores no hay partido fácil y no hay partido ganado. Nadie puede decir, va a ganar este. Todos esos partidos son complicados, porque así en la Copa Libertadores están los equipos más grandes de todos los países. Ahora, en Colo Colo tienen en sus filas a un jugador de la selección peruana, que es Gabriel Costa. No es un jugador de nacimiento en Uruguay, nacionalizado peruano. Ha participado en la eliminatoria rumbo a Catar. Posiblemente vaya al repechaje. ¿Qué pensamiento, qué sentir tiene el hincha de Colo Colo hacia Gabriel Costa? Bueno, cuando llegó Gabriel Costa, la gente no lo quería mucho, porque no encontraba su puesto, no jugaba bien. Pero hoy en día la gente lo quiere, lo ve como una pieza fundamental del equipo. Es una pieza clave, una pieza clave. Y nosotros lo apoyamos como chilenos a la selección peruana, que lo represente como Sudamérica en el Mundial. Y esperamos que le vaya muy bien, que gane el repechaje y que lo represente como corresponde allá en Catar. Ahora, tú personalmente, ¿te gusta Costa? ¿Te agrada el juego de Costa o no tanto? Mire, yo como Colo Colino apoyo a todos los jugadores. A todos los jugadores le apoyo porque sé que pueden tener un bajón y en algún momento pueden revertir. Así que nunca mato a ningún jugador, siempre lo apoyo. A ver, una de las últimas. Tomando en cuenta que están jugando de visita, el hincha de Alianza va a llenar el estadio nacional el día de hoy. ¿Consideran que el empate es un buen resultado o sí o sí van por los tres puntos y el empate no sirve? Colo Colo sale a todas las canchas a ganar, pero hay que ver el trámite del partido. Si vemos que estamos jugando ahí, que un empate siempre de visita es bueno, pero Colo Colo sale a todas las canchas a ganar. Correcto. ¿Ya tienes entradas o todavía no? Tenemos entradas, tenemos entradas. Todos tenemos entradas porque las vendieron por internet y se les hizo más fácil poder comprarlas. Una pregunta así por curiosidad. ¿Cuánto has pagado por la entrada? A ver, mejor dicho, ¿cuánto ha sido todo tu presupuesto para venir el día de hoy a ver a Colo Colo? ¿Pero en soles o en pesos chilenos? A ver, si lo llevas a pesos... Cambié... Pesos son alrededor de 300 mil pesos. ¿En dólares cuánto podría ser más o menos? No, en dólares no tengo idea, pero en soles cambié 150 lucas, me dieron mil soles. Mil soles. Mil soles ha gastado el día de hoy, el hincha de Colo Colo, para ver a su equipo frente a Alianza Lima. Ahora, una última. Un score para el partido de hoy. Un pronóstico. Que gane Colo Colo 3-2, que sea un lindo espectáculo con hartos goles. ¿Goles de quién? Regálame uno de Costa, pues. Costa, ya. Costa, el pibe Solari y el lucero. Perfecto, listo, te agradezco y muchos éxitos para el partido de hoy. Ahí estaba entonces... Un lindo espectáculo. Claro que sí, ahí estaba entonces un hincha de Colo Colo, que ya se hizo presente aquí en el Estadio Nacional con muchas horas de anticipación y nos comentaba, ojo, que ha hecho una larga travesía para poder estar el día de hoy para ver a Colo Colo en el Estadio Nacional. De Santiago a Arica en avión y de ahí todo en bus para llegar aquí al Estadio Nacional y poder presenciar el partido de hoy. San Antonio presente por el Alba hasta la muerte. Igual Colo Colo. Alianza, grande alianza. Ahí está, ahí también reforzando un hincha de Colo Colo, la hermandad que existe entre Alianza Lima y Colo Colo de Chile. Bien, el partido va a las 9 de la noche, pero aquí a las afuera del Estadio Nacional ya se comienza a vivir la previa, una previa adelantada de lo que va a ser el partido de hoy por Copa Libertadores. Más adelante seguiremos informando.